Hola, soy Silvia Nanclares y mi palabra para esta campaña de Palabras contra el Hambre es comuniterrar, que es una mezcla entre comunizar y tierra. También podría ser comuniterra como sustantivo, es decir, tierra común. Y lo que pretende es abrir el campo imaginario de recuperar la tierra comunal y la conexión directa de los alimentos y las personas, más allá de la mercantilización. Y bueno, pues esa es mi palabra para imaginar.